Buenos días chicos, buenos días papitos. El día de hoy, lunes 7 de septiembre, iniciamos nuestra segunda semana de actividades de integración, pero también en nuestro cuaderno de grafomotricidad. En esta semana vamos a tener distintos ejercicios que nos van a ayudar para la ubicación en el cuadro, ¿sí? Vamos a estar trabajando con ejercicios, ¿sí? En donde vamos a encontrar a estas letras que son del alfabeto, pero que solo ubican un cuadro, ¿sí? A estas las conocemos como letras enanas. Vamos a tener a las que se ubican en dos cuadros, pero van hacia abajo, que son letras que van hacia el sótano y ubican dos cuadros. Vamos a tener letras que van hacia arriba, hacia el cielo y abarcan dos cuadros, ¿ok? Aquí lo que tenemos que hacer es concluir nuestro renglón repitiendo la letra que nos está pidiendo. Es lo que vamos a terminar, ¿ok? Después tenemos el trabajo con vocales. Aquí hay que remarcar las vocales, ya saben ustedes, A, E, I, O, U, que son nuestras vocales minúsculas y tenemos acá las mayúsculas. Tenemos la A, la I, la O, la A se vuelve a repetir. Tenemos acá la E, la U, la E y la U, ¿ok? Son nuestras vocales mayúsculas. Aquí ya las tenemos integradas, ¿sí? Y posteriormente las tenemos para colorear. Vamos a terminar nuestra semana realizando todo el alfabeto, todo el alfabeto, para que después nosotros ya podamos empezar a unir y armar nuestras primeras sílabas, ¿correcto? De este lado también ya tienen ejercicios, ¿sí? Que como les comento es terminar nuestro renglón. En este tipo de ejercicios sus papás les pueden ayudar poniendo los puntitos y ustedes nada más unen y continuamos. Pueden ponerle sus papás dos puntitos y ustedes lo realizan, ¿ok? ¿Sí? Lo importante es que muevan su muñeca, no pongan presión en sus deditos porque si no les va a doler, ¿correcto? Cualquier duda, inquietud que tengan, ya saben que me pueden mandar un mensaje o buscarme vía WhatsApp, ¿correcto? Tengan un bonito inicio de semana. Espero estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Adiós, chicos.